Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos y todas al nuevo programa de integrados y conversaciones integradas, el programa que integra las cinco carreras que tiene el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Hoy vamos a hablar con la gente de licenciatura en trabajo social, pero de un tema como nos gusta a nosotros, que nos atraviesa más allá de cualquier profesión, disciplina específica, porque justamente sería lo que tiene el tema de hoy, es este abordaje multidisciplinario, donde es un tema muy interesante para abordar desde casa, desde las familias, desde la escuela, desde los profesionales. Así que vamos a estar hablando del bullying y el ciberacoso. Más que nunca, y en muchos años, todo lo que tiene que ver con las redes, con cuestiones de violencia psicológica, simbólica, y muchas cosas más que vamos a estar hablando con nuestros profesionales, que son los que saben. No me quiero adelantar, así que bueno, lo que te puedo prometer es que hoy va a ser un programa muy interesante para que te quedes allí al otro lado, y como siempre nos vayas dejando tus opiniones, tus sugerencias y temas que quieras que vayamos tratando más adelante también. Como siempre les digo, saludo a todo el equipo de integrados, Dayana García, Agustina Godoya en la producción, Maximiliano Grandolia en la edición y puesta al aire, Luciano Galperín con las redes sociales, mi nombre es Florencia Romano. Gracias a todo el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad, y a la Escuela de Artes y Medios que hace posible que estemos con ustedes en este año número 13 de Integrados y Conversaciones Integradas. Nos podés escribir en nuestras redes, nos buscás como Integrados RU, en Facebook, Instagram y Twitter, o X, mejor dicho, como hace ya un tiempito se llama, y si no, como me gusta decir a mí, on demand, cuando quieras, cuántas veces quieras, nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unlar, y allí tenés acceso a todo el material de los programas de este ciclo 2024, de los ciclos anteriores, y a todo el abordaje audiovisual para que puedas conocer a nuestros invitados y sobre todo acceder a material si es que la temática te ha interesado y puedas así seguir profundizándola. Dicho todo esto, me remito a saludar a mis invitados del día de hoy, un placer para mí tenerlos a todos ustedes y agradecerles que desde las diferentes latitudes se hayan hecho este espacio para poder charlar de este tema que nos resulta muy interesante. Vamos a recibir desde España a Rocío Luque, ella es doctora en Ciencias Sociales y Jurídicas, máster en Psicología Aplicada a la Educación y al Bienestar Social, y licenciada en Psicopedagogía. Es profesora sustituta interina de la Universidad de Córdoba, su línea de trabajo se relaciona con el estudio de la competencia social en escolares y participa de diferentes investigaciones dirigidas a la promoción del bienestar infantil. Es coautora, entre otros, del artículo Competencia Social y Bullying, el papel de la edad y el sexo. Rocío, un placer recibirte, muy bienvenida. Muchas gracias, encantada de encontrarme en este foro y de poder compartir esta temática tan interesante con el resto de compañeros y compañeras. Gracias, Rocío. El placer es nuestro. Desde México le damos la bienvenida a Jesús Acevedo Alemán. Es doctor en Políticas Sociales, con especialidad en Trabajo Social, trabajador social, profesor de tiempo completo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Coahuila, en México. Espero que esté bien dicho así. Y es coautor, entre tantos otros artículos de la violencia, por verse en contextos educativos, desafíos para el trabajo social. Jesús, bienvenido. Muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a todo el auditorio. Y aquí estamos a la orden. Fuerte abrazo. Un placer. Desde Colombia recibimos a Mauricio Herrera López. Es docente titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño, en la Universidad Pública del Sur de Colombia. Es psicólogo, especialista en educación y pedagogía, magíster en educación y doctor en ciencias sociales y jurídicas, en el área de psicología aplicada de la Universidad de Córdoba. Es magistrando de la Tribunal de Bioética y de Ontología del Sur Occidente del Colegio Colombiano de Psicólogos, investigador de laboratorios de estudios sobre convivencia y prevención de la violencia de la Universidad de Córdoba, miembro del Observatorio Internacional de Clima Escolar y Prevención de la Violencia de la Universidad de Sevilla y del Comité Permanente de Políticas Públicas en Convivencia Escolar del Colegio Colombiano de Psicólogos. En el 2021 recibió el Premio al Trabajo Destacado Investigativo en los Premios Regionales de Psicología por el Colegio Colombiano de Psicólogos. Y es un placer para nosotros, Mauricio, que estés hoy con nosotros. Bienvenido. Hola a todos, muchas gracias. Un agradecimiento especial a la universidad por la invitación. Y bueno, muy complacido de compartir con personas tan expertas a las cuales conozco. Y bueno, aquí estamos para lo que se necesite. Muchas gracias. El placer es nuestro. Mauricio, gracias. Desde Chile recibimos a Nicolás Vera Álvarez. Es trabajador social, mediador familiar y comunitario y magíster en Estudios y Desarrollo de la Familia por la Universidad de la Frontera en Chile. Es parte del equipo de Intervención en Salud Mental Escolar, coordinador académico del postítulo Estrategias de Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes en Contextos Socioculturales. Y es un placer para nosotros recibirlo en el programa del día de hoy. Nicolás, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Florencia. Muy bien, muy entusiasmado de esta invitación. Esperamos que el diálogo sea muy enriquecedor y que podamos aportar a esta temática tan relevante. Muchísimas gracias. Les agradezco a todos una vez más por estar. Estamos a la espera allí de que se puedan conectar más invitados. Pero vamos a empezar a dialogar ya con este tema que es sumamente interesante. Como yo decía al comienzo, tiene un abordaje multidisciplinario como pocos y también como muchas de las temáticas a las que hoy en día nos atraviesan, que tiene que ver con empezar a esto justamente a mirarla desde diferentes abordajes. Hoy estamos hablando de las intervenciones o el abordaje que puede hacer el trabajador social, pero también la psicología, la educación, la familia. ¿Cómo de a poquito podemos ir identificando los diferentes tipos de violencia? ¿A qué llamamos bullying? ¿A qué llamamos ciberbullying? Es lo mismo que decir ciberacoso. Me parece muy importante empezar como a definir etimológicamente, o podemos decir las palabras a las que vamos a referirnos en esta temática. Rocío, no sé si me gustaría que comience contigo a poder ir poniendo en blanco sobre negro un poco a qué llamamos comúnmente ciberbullying, ciberacoso, las redes, todo lo que sucede en estos contextos es ciberbullying, es ciberacoso, es violencia, es bullying. ¿Cómo podemos ir poniendo un poquito de definiciones en esta temática? Pues quizás es un poco todo eso que comentaba Florencia, es violencia, tiene que ver con el acoso. Se ha estudiado ampliamente durante las últimas décadas que el bullying comenzó definiéndose como una prolongación de ese acoso escolar, del acoso que se llama en la escuela, con una característica que lo hace distinto y es ese estar conectado a través de internet, a través de unas redes que posibilitan que la persona que está ejerciendo esa violencia contra otra persona, se desvincule un poco porque tiene una pantalla delante que le hace como poner un medio en el que, bueno, hago daño, pero habrá que discutir si soy más culpable o menos culpable que cuando se lo hago a alguien a quien tengo delante. Tiene muchas características, tiene muchos rasgos definitorios en común con ese bullying tradicional, pero esa podría ser la gran diferencia. ¿En qué se asemeja el bullying? Pues, tiene la intención de dañar a otra persona, debe haber un desequilibrio de poder, siempre la persona que está dañando es aquella que tiene más, siente que tiene más poder sobre otra persona que no puede o no sabe defenderse en una situación concreta, y además tiene una característica fundamental que es la intencionalidad, que igualmente pantalla o no pantalla por delante, pues, comparte esas características. Si bien es cierto que la forma de agredir mediante una pantalla conlleva, además del hecho de podernos desvincular en cierta medida, que esa agresión permanece en el tiempo. Al tener la posibilidad de dejar esa huella digital, pues, amplía mucho ese efecto que puede tener en las personas que están padeciendo este tipo de agresiones. Bien, Rocío, pero partimos de esto muy interesante, es, digamos, una transpolación del bullying que se hace de manera presencial a las redes. En este caso, media un aparato, un celular, una red social que da ese atismo muchas veces de impunidad, entre comillas, o de perfiles falsos a los cuales se puede amparar ese acosador como para no revelar su verdadera identidad, pero bien vamos precisando que siempre está y sigue presente una intención de dañar, que hay una situación de poder allí, entre medio, o una situación, una relación asimétrica, podemos decir, que hay una intencionalidad y que permanece en el tiempo. Cosas que yo me voy preguntando, ¿podemos llamar bullying, ciberbullying, algo que se da entre pares también? Pensando en la escuela, ¿no? No sé quién quiere tomar la palabra. ¿Mauricio? Sí. Sí, claro. Sí, a ver, yo quisiera retomar un poco lo que plantea Rocío, que es muy importante, ¿no? Bueno, inicialmente estos fenómenos se miraron y se analizaron desde la connotación de iguales, es decir, entre estudiantes, y desde allí, obviamente, se ha tejido todo un proceso teórico, se ha venido construyendo toda una mirada teórica que implica, como bien se ha dicho, las tres características, ¿sí? Que son la intencionalidad, que es el desbalance de poder, en donde claramente hay un agresor o una víctima, y la sistematicidad, ¿no? Que es la repetición en el tiempo. No obstante, entendida esta dinámica del bullying o acoso escolar entre iguales, porque vale la pena aclararlo, el ciberbullying ha tomado precisamente el mismo concepto, pero aplicado a las redes sociales, al Internet, al ámbito de la ciberconvivencia. Allí hay una serie de particularidades que hay que tener en cuenta, puesto que hay también una mirada teórica, que cada vez más se está intentando entender que el ciberbullying puede ser otro escenario distinto, otro concepto distinto. En ese sentido, por ejemplo, para tener en cuenta, el escenario de la sistematicidad se cumple solamente con una imagen, con un insulto, porque se entiende que el ciberespacio ya, eso lo tiene ya para todo el tiempo permanente y no se puede quitar. Y ahora, recientemente, en los diferentes encuentros que se han dado respecto a estas temáticas, se ha enfatizado mucho en un cuarto aspecto, que se puede denominar el desligamiento moral y la reciprocidad moral. Por eso, cada vez más se habla sobre ese pacto social, ese pacto socio-moral, que se debe enfatizar en este tipo de estudios, porque ya no solamente es un fenómeno entre dos o tres personas, entre el agresor, la víctima y los observadores, sino que ya, desde una perspectiva más ecológica social, todos somos responsables de este proceso, y más aún si se lo analiza desde el ciberespacio. Esto es bien interesante, sobre todo porque nos permite pensar en programas, de prevención, de este tipo de fenómenos, ya con una implicación y corresponsabilidad a nivel, no solamente de las personas, sino además de las políticas públicas, de los programas o las dinámicas de salud de cada una de las naciones, y esto obviamente se convierte en un escenario de política pública, de salud mental y de salud pública. Muy interesante esto, Mauricio, que trae esa colación, esto de la corresponsabilidad, ¿no? De todos los agentes que estamos involucrados en una situación de, justamente, de poder prevenir, de poder educar, desde el espacio que cada uno ocupe, digo, desde el espacio familia, escuela, este mismo programa y estos mismos espacios, ¿no? Y sobre todo las políticas públicas, y de tener un norte hacia el cuadrito y ponernos todos de acuerdo de lo que estamos hablando y lo que se quiere prevenir. Jesús, te doy la palabra, perdón, no había visto que tenías anteriormente la mano levantada. Muchas gracias. Pues abonando a la reflexión, pues entendamos al bullying como esta práctica de acoso escolar, que se fue delimitando dentro de un entorno escolarizado. Es una violencia repetida entre pares, así como entre compañeros y compañeras, como ya se fue señalando, es entre individuos bajo la tonalidad de intimar o hostigar a otros. Pero el tema del bullying fue evolucionando conforme evolucionó la tecnología. Entonces, si hacemos un cruce entre el avance tecnológico con el propio fenómeno, empezamos a ver cómo, de la práctica de intimidación o acoso circunscrita, en un espacio donde podíamos encontrar al victimario, la víctima, la propia práctica, se va hacia un terreno más virtual, donde a partir de una intimidación empieza a generarse un contexto, obviamente, más virtual, más tecnologizado, hacia la práctica del ciberbullying. Es decir, las mismas prácticas de acoso e intimidación, pero ya obviamente en el ciberespacio, donde ya se están buscando otro tipo de multiplataformas para ejercicio de las intimidaciones. Hoy día, para enmarcar, nosotros estamos haciendo un análisis en relación a la evolución del ciberbullying hacia el hiperciberbullying, más allá de todo ello, donde ya estamos hablando de lo que es la hiperconectividad, el uso de la inteligencia artificial para generar tácticas y prácticas de intimidación perversas. Es decir, conforme va evolucionando la propia tecnología, desde la primera generación, segunda generación, tercera, cuarta y quinta generación de redes móviles, hasta la sexta generación que está por venir. Todo ello nos estará metiendo en un espacio del metaverso, de los, obviamente, los multiespacios. Y esa práctica, que ya obviamente la circunscribíamos en los ochenta, como intimidación-acoso en un contexto violento, ya no tiene frontera. Ya se va hacia otros espacios, y esos son los retos que hoy día estamos enfrentando. Jesús, hablas de hiperciberbullying, ¿no? Digo, uno se pregunta esto, ¿qué más? ¿Qué más hay de todo lo que ya estamos viviendo? Y uno realmente lo observa y es preocupante. ¿Qué más hay? Y claro, trae esa colación la inteligencia artificial, ¿no? El armar directamente campañas de acoso, de desprestigio, incluso inimaginable a estas alturas, pero lamentablemente hay que estar atento a eso que se viene aún más. Pero todavía nos queda aprender sobre todo lo que hay, ni me quiero imaginar lo que aún nos falta. ¿No, Nicolás? Te doy la palabra para empezar a escuchar tus reflexiones. Sí, muy interesante todo lo que se ha comentado hasta el momento. Quisiera comentar que, a propósito de esta violencia, estamos hablando en el campo de la violencia, ¿cierto? Escolar también. ¿Cómo se acentúa y se incrementa de alguna forma esta realidad en el entorno virtual? ¿Cómo las comunidades educativas de pronto no tienen el control necesario, ¿cierto? El acceso necesario a poder mirar esto en torno a la realidad, ¿cierto? Que se da en el ciberespacio, a propósito de lo que comentaban por ahí, en torno a la anonimización que está en torno a la interacción virtual entre compañeros, compañeras de curso, de escuela, ¿cierto? Y ahí hacer una reflexión también en lo que yo he trabajado últimamente, que tiene que ver con mirar estos efectos del bullying, del ciberbullying, ¿cierto? Con grupos en exclusión. Y yo creo que eso también es importante resaltarlo, porque toda esta violencia emerge también de ciertos constructos sociales, de ciertas representaciones sociales, que tienen que ver con sujetos que han sido históricamente discriminados y que hoy viven y son sujetos de violencia también en otros espacios. Hablo de, por ejemplo, personas en situación de discapacidad, personas migrantes, niños, niñas, adolescentes, migrantes. Hay toda una lógica también sobre la hipersexualización de la mujer, cuestiones que están a la base y que son lo que finalmente se reproduce en el espacio, sobre todo hoy día, diríamos, en el espacio virtual. Eso creo que también es importante a la hora de reflexionar. Y a propósito de lo que decía Jesús, el auge de la tecnología, ¿cierto? El tema de la inteligencia artificial. En Chile hace muy poco hubo un caso muy mediático de una estudiante que llegó hasta el suicidio, producto justamente de la alteración de imágenes con inteligencia artificial y que hacían alusión a elementos de hipersexualización del cuerpo femenino. Eso quisiera acortar. Realmente es interesante esta pata que incluís, Nicolás, y para seguir reflexionando. Nos queda mucho programa por delante. Les cuento a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la Universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar. En cualquier parte del mundo, donde estés, si no, después nos buscas en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas, un plan. Hoy estamos hablando con la gente de la licenciatura en Trabajo Social. sobre el ciberbullying, el rol del trabajador social, que ahora nos vamos a meter un poco también en esta cuestión, pero sobre todo el abordaje multidisciplinario de esta problemática. Recién traías a colación, Nicolás, el tema del género. Rocío, me gustaría abordar con vos, porque sé que uno de tus artículos habla sobre esto. El ciberbullying está más sufrido por las mujeres, por los hombres, ¿hay algún porcentaje, hay estadísticas que avalen esto? ¿Cómo son estas situaciones en cuanto al género y a esta violencia que se produce a través de las redes? Pues bien, efectivamente hay estudios que están poniendo de manifiesto las características de la implicación en ciberbullying. Concretamente, nosotros hemos estudiado la adolescencia y la preadolescencia, ese paso de preadolescencia a adolescencia, en el que en bullying tradicional, en bullying cara a cara, se venía notando un aumento que luego desciende a medida del crecimiento de los estudiantes, y parece ser que el ciberbullying mantiene el mismo patrón. Es decir, quizá cambia un poco la cifra de implicación de las chicas, que en bullying físico, en bullying cara a cara, suele ser menor que en cuestión a los chicos, pero en ciberbullying esa característica que mencionábamos antes del anonimato, pues hace que también las chicas aumenten las cifras de prevalencia. Claro, imagino también que tiene que ver con estas cuestiones de que quizás de manera presencial se queda aún más expuesto, digo, de un varón ante una mujer, y quizás esta impunidad que decimos que dan las redes o detrás de una computadora, obviamente el género femenino también lo sufre en demasía, pero ojo que estamos hablando de algo que excede al género, o sea, es sufrido por todos los niños, niñas, adolescentes, y adultos también en estas situaciones. Recién hace un ratito ustedes decían algo muy interesante que tiene que ver con los límites entre lo privado y lo que, por ejemplo, una institución, como llamarse escuela, universidad, instituto, puede hacer cuando ya salen detrás de... Siempre digo, a veces las instituciones se amparan, bueno, pero eso no pasó dentro de mi institución, pertenece al ámbito privado, pertenece a un lugar donde yo ya no tengo injerencia. Mauricio, hablabas hace un ratito de políticas públicas, ¿cuán importantes entonces son para poder ir definiendo que estos espacios nos involucremos todos? No dejemos el tema de, para ciertas cuestiones, de lo que me corresponde a mí o le corresponde al otro. Es importante tener en cuenta que el ejercicio de las violencias en la escuela siempre han estado presentes, lo que pasa es que ha sido en los últimos 40 años en donde se ha podido develar un poco estas dinámicas, especialmente se ha reconocido que el bullying y el cyberbullying se entienden como unas violencias complejas, estructuradas, porque se entiende que ya hay una intencionalidad, ya hay un deseo de hacer daño, ya hay un desbalance en las dinámicas de poder, y creo que es un tema que tiene que ponerse en el centro, en el foco de las políticas públicas en educación. Muchos países han hecho esfuerzos muy importantes, países como Argentina, como Colombia, como México, como España, obviamente han venido haciendo una buena labor, pero pues siempre falta un poco, sobre todo porque es un proceso continuo de psicoeducación. Esta mirada del estudio del cyberbullying y del bullying ha pasado por diferentes etapas, ¿no? Inicialmente las primeras teorías se focalizaban en los dos actores fundamentales, el agresor y la víctima, pero han venido transformándose estas miradas teóricas y recientemente, digamos, que todas las políticas están incluyendo una mirada muy globalizada, muy ecológica, social, también muy puesta, sobre todo en el contexto de las prácticas culturales y la microcultura de la vida. Entonces creo que allí, empezando de antemano a decir que es un fenómeno que siempre va a estar presente, desafortunadamente todos tenemos responsabilidad, todos tenemos una tarea, pero fundamentalmente la tarea es la prevención, porque todos estamos llamados a la prevención, pero muy pocos están llamados al proceso de intervención, porque para intervenir estos fenómenos, como violencias complejas, hay que estar muy bien capacitado. Y por eso muchas políticas públicas se focalizan en preparar a los docentes, en preparar a los orientadores escolares, en preparar a los trabajadores sociales, a los psicólogos, a los enfermeros, bueno, a quienes estén precisamente designados para ayudar el escenario de la convivencia escolar. Eso es bien importante. El problema es que estas violencias han trascendido las barreras de lo físico y generalmente la mayoría de los estudios nos están indicando que es quizás ya un problema más grande el ciberbullying y las ciberviolencias que el mismo acoso escolar entre iguales de manera tradicional o presencial. Y es allí en donde nosotros, en nuestros grupos de investigación, hemos podido como reconocer que el ciberbullying es uno de los fenómenos de muchos fenómenos que se entienden como ciberviolencias. El problema es que, por ejemplo, en el ciberespacio hay un mayor nivel de cubrimiento, de solapamiento, estos fenómenos, y obviamente el hecho del anonimato, y el hecho de la desinhibición en línea, está incrementando muchísimo esos niveles de violencia, de atentado contra la dignidad personal, del nombre, del buen nombre de las personas. Entonces es un tema que necesita, sobre todo, de que estemos plenamente actualizados y preocupados porque tenemos que todos aprender los lenguajes virtuales, aprender los entornos virtuales, en esencia, y eso lo digo de manera concreta, tenemos que aprender a ser ciberciudadanos, ya no solamente ciudadanos en el contexto de las escuelas, de los barrios, de las ciudades, sino ciberciudadanos con nuestras competencias socioemocionales muy bien orientadas para poder prevenir estos fenómenos. Mauricio, me quedo con esta palabra prevención para que en un ratito podamos ir dando algunas, no sé, sugerencias, entiendo quizás muchos padres que están escuchando, muchos abuelos también quizás que no están tan enfocados a la tecnología, sin embargo, cuidan a aquellos nietos, adolescentes, niñas, niñas, cómo poder ir detectando algunas señales para estar más atentos. Pero Jesús, Mauricio introducía algo muy importante que tiene que ver con la profesionalización, ¿no? Con personas capacitadas para poder ayudar. Bueno, ¿cuáles son los desafíos del trabajador social en estos ámbitos? ¿Cómo puede tomar injerencia y intervención el trabajador social en esta problemática? Bueno, ya lo comentaban, como fenómenos complejos tenemos que actualizar obviamente los referentes teórico-conceptuales más contemporáneos con el reconocimiento que la tecnología es transversal a todo modelo de diseño de intervención. O sea, la tecnología no es nuestro enemigo, debe ser nuestro aliado como talento, los profesionales del campo de las ciencias sociales, humanidades y cualquier naturaleza, tenemos que habilitarnos en el uso de las multiplataformas para generar las nuevas formas de intervención online. Es decir, se está hablando ahora de una evolución de la propia práctica donde estamos utilizando también los escenarios híbridos y los escenarios literalmente virtuales. Es ahí donde el trabajo social así como los profesionales de la intervención tenemos que abordar modelos o visiones teóricas como el transhumanismo, todo un movimiento tecno-filosófico-cultural que nos está ofreciendo debates sobre las consideraciones bioéticas de la inclusión tecnológica en la intervención. Claro está que esto nos desafía porque aparte de nuestra robustez teórica tenemos que entender todo este mundo de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, de los nuevos biocomponentes. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra intervención. De hecho, estamos hoy día hablando de los algoritmos de intervención social. Es decir, cómo utilizar la propia tecnología para generar valoraciones claramente bajo la supervisión del propio profesional porque no podemos dejar a la propia tecnología que esté supeditada a la misma tecnología. En la medida que podamos fortalecernos en estas prácticas será la forma en la que tendremos y podremos ser vigentes en los nuevos escenarios. Para cerrar mi comentario, hoy día dentro de la propia práctica del trabajo social se está haciendo uso de lo que son las innovaciones sociales pasando de estos modelajes de lo que fue lo presencial, lo semipresencial y el trabajo desde casa donde a través del webinar contenidos, a través obviamente del freelance, de asistentes virtuales, a través del coaching, a través, no sé, de investigaciones en línea, estamos generando muchas prácticas de acompañamiento a través de intervenciones muy puntuales bajo las dependencias, bajo los perfiles y bajo las poblaciones en situación de riesgo, generando obviamente las competencias para ello y te pongo un ejemplo. Para el acompañamiento de población adulta mayor, el tema de los diagnósticos sobre el manejo tecnológico es fundamental, ya que un tema sentido es el tema del abandono y las tecnologías les posibilitan cercanía. En la población infantil, durante el momento pospandémico, se potencializó el uso tecnológico en la educación. Entonces, el trabajo social, así como los interventores sociales o que generan acompañamiento, lo siguen utilizando con las multiplataformas. Esto llegó para quedarse. Entonces, más allá de generar tecnofobia, tenemos que generar una manera amigable de fortalecer nuestros propios perfiles, generando vínculos, generando acompañamientos, generando webinando contenidos y el uso de todas las multiplataformas para tener cercanía. En el tema puntual del bullying, como un fenómeno multicomplejo, las plataformas nos dan cierta cercanía, pero obviamente bajo el acompañamiento profesional debe de estar, ya que los jóvenes, las niñas y niños, gran parte de su tiempo lo usan en el uso tecnológico. Es ahí, es ahí donde tenemos que seguir explorando, así como diseñando metodologías transhumanistas, que ha sido en los últimos cinco años donde nos hemos enfocado en el desarrollo metodológico, teórico y conceptual, ¿para qué? Para fortalecer una nueva era del trabajo social a lo que nosotros llamamos la segunda reconceptualización del trabajo social. Una era con mayores obviamente fortalezas tecnológicas y con gran robustez teórica conceptual. Interesante, muy interesante esto que decís Jesús y me quedaba también con esto último que decías añadiendo a lo que nos comentaba Mauricio hace un rato, también hay que aprender a ser ciberciudadanos, ¿no? Y estas cuestiones tienen que ver justamente con esto, tenemos la tecnología, bueno, cómo hacer que podamos usarla a nuestro favor, digamos, de alguna manera, pero también nosotros mismos desde los contenidos que compartimos, que consumimos, que vivenciamos y que producimos, debemos producir entonces contenidos que vayan también de acorde a todos estos valores de los que estamos conversando. Le damos la bienvenida a Federico que se suma a esta conversación, Federico Campos es licenciado en trabajo social y en comunicación social con diplomatura en esa información gestión de discapacidad, es docente y es el coordinador de la licenciatura de trabajo social en nuestra universidad. Federico, te sumamos a esta charla súper interesante, ¿cómo estás? A ver, está silenciado, a ver ahí. Hola, ¿cómo están? Un placer enorme saludarlos y los estaba escuchando atentamente a todos y todas hay colegas. la verdad que es un tema que se trabaja mucho en las instituciones públicas y privadas en nuestro país y más específicamente donde nosotros intervenimos acá en nuestra área, en la provincia de Buenos Aires, en el partido de La Matanza. Se trabaja mucho interdisciplinariamente y también mucho con diferentes materias, porque trabajarlo también desde las matemáticas, desde las ciencias sociales, desde las ciencias naturales, hacer un abordaje integral y con heterogeneidad de actividades, ¿no? porque, bueno, esto del bullying, muchas veces los roles van como seguramente lo han charlado o también lo podemos traer a la mesa, los roles obviamente no siempre son los mismos y van variando los roles de la persona que recibe el bullying como quien lo ejerce, eso es una cuestión entre pares, ¿no? no hay asimetría de poder en este caso y también no hay que generar se realizan actividades para no generar tampoco la estigmatización sobre esos roles que se van generando y que van rotando muchas veces, por eso se trabaja mucho en conjunto y no con determinado grupo en particular y obviamente siempre ante la prevención y que, bueno, esto no vaya escalando, ¿no? Sí, me quedo con esa palabrita prevención y se me venía a la mente mientras los escuchaba también qué importante en la prevención poner en foco en la no naturalización de ciertos términos, de ciertos tratamientos, ¿no? Uno a veces ve a los adolescentes de hoy día y casi que se asombra de cómo se tratan y ellos no, pero está todo bien, es como que están acostumbrados a una forma, ¿no? Que muchas veces digo, qué delgada es la línea entre la naturalización de violencias y una forma de convivir, de llamarse amistosamente y demás. Me parece, Nicolás, que ahí hay un punto importante en la prevención, sobre todo en lo que comentabas vos, en las personas más excluidas o en grupos sociales que ya de por sí traen consigo, por ejemplo, el desarraigo de su lugar de origen al tener que incorporarse a otros lugares. Digo, qué importante entonces la no naturalización de ciertos procesos y ciertos mecanismos de relacionarse. Sí, y parte de esa no naturalización tiene que ver con procesos profundos de reflexión, de poder darse cuenta qué es lo que estamos enseñando en materia de convivencia escolar. Esto tiene que ver un poco con entender cuáles son los modos de relación que se promueven al interior de las comunidades educativas, la responsabilidad de los actores en la prevención, porque este es un trabajo justamente de comunidad, en la medida en que esto se genera en la comunidad es porque también cada uno tiene una responsabilidad la cual debe asumir. En el caso de Chile yo quiero centrarme un poco en lo que comentaban acerca de políticas públicas, porque creo que a propósito del rol del trabajador social hay mucho camino que recorrer en esto, sobre todo pensando en la prevención de esta violencia. Sé que hay países como México que por ejemplo tienen la figura del trabajador social incorporado dentro de la ley general de educación y que de alguna forma también está reconocida esta labor de prevención de los distintos tipos de violencia, cosa que en Chile no ocurre en los establecimientos educacionales. Existe una figura que es de encargado o encargado de convivencia escolar que son horas que tienen asignadas docentes de profesión ciertos educadores, educadoras y que no necesariamente tienen la formación para poder trabajar este tipo de temáticas que justamente cumplen en su mayoría los establecimientos educacionales con los mínimos que le exige la política pública como es el contar con protocolos que en su mayoría también son más bien punitivos y más bien restrictivos prohibiendo por ejemplo el uso de celulares que es una discusión que se da mucho en las comunidades educativas, ¿cuál será la solución? prohibir y con eso se acaba el ciberbullying y el ciberacoso entendemos que no, entendemos que todo tiene que ver un poco también con la reeducación con el poder como decía yo reflexionar sobre estas profundas violencias que viven en el día a día y que a propósito de lo que comentaba de los grupos en exclusión y en específico con niños, niñas, adolescentes, inmigrantes encontramos también un reflejo de lo que la sociedad ha ido sistemáticamente reproduciendo hay informes acá en Chile del año 2016, 2018 en donde una de las principales violencias que vivían por ejemplo niños, niñas y adolescentes en procesos de movilidad humana son de parte de sus profesores que tienen comentarios racistas comentarios xenófobos entonces si desde ahí no hay un cambio efectivamente es muy difícil reeducar en esta interacción que nosotros también como adultos muchas veces modelamos a los niños, niñas y adolescentes interesantísimo esto sobre todo el lugar no digo empezar por casa como se dice vulgarmente pero empezar desde la familia y empezar desde el lugar que cada uno tenga cualquier oportunidad en el que uno pueda dejar una semilla plantada sobre este tema es interesante desde un aula desde una entrevista desde una conversación hay que hacerlo no hay que perder la esperanza de que pueda sembrar esa palabrita algo diferente en otro que quizás está o viviendo o siendo el que hace justamente este acoso bueno vamos a seguir charlando de este tema que está muy interesante pero antes les cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad la FM 89.1 en cualquier parte del mundo donde estés nos escuchan en www.fm891.unlan.edu.ar y yo me tomo un minuto para contarte que el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad tiene su revista de investigación la convocatoria para materiales se encuentra abierta de manera permanente así que te invitamos a visitarla en www.riunso con h entre la i y la u .unlan.edu.ar riunso con h entre la i y la u .unlan.edu.ar allí la revista de investigación de nuestro Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales hoy estamos hablando con la gente de la Licenciatura en Trabajo Social acerca del acoso el superbullying el rol del trabajador social pero de este abordaje multidisciplinario desde todas las miradas Rocío nos habíamos quedado en poner un poco el foco en la prevención ¿cuáles son aquellos signos de alarma de alerta los cuales tenemos que estar enfocados para saber si algún niño niña adolescente o alguna actitud corporal psicológica emocional nos salen la atención a la hora de poder por ahí ayudar a algún niño o niña adolescente que esté pasando por esta situación bueno pues en el contexto de la aula es cierto que muchas veces percibimos un cambio de comportamiento un cambio en la actitud de una persona puede ser más o menos difícil de detectar pero bueno la persona que pasa más tiempo con esos chicos y chicas podría detectarlo sin embargo ahí es fundamental y crucial la actitud que tienen los iguales volvemos a darle otra vez potencialidad a los compañeros y compañeras que son quienes están pasando tiempo conmigo quienes me conocen quienes pueden ver que algo está pasando o incluso no me lo pueden ver a mí pero sí que pueden detectar un poco esos movimientos ¿qué ocurre? ahí lo que sí que tiene que estar muy desarrollado es esa cultura de convivencia positiva que los haga sentirse cómodos que los haga sentirse capaces de acudir a una figura que les pueda prestar ayuda si no la propia víctima esas personas que están ahí observando y que pueden intervenir de distintas maneras en esa situación una de ellas sería comentarlo con los adultos que tienen ciertas concretamente en el caso del ciberbullying ¿qué ocurre cuando esto pasa en casa? las familias ahí son las que tienen esa capacidad de saber bueno ¿qué le está pasando a mi hijo a mi hija este comportamiento no es normal aquí está pasando algo aumentar también el diálogo y la comunicación siempre es una de las principales cuestiones que hay que abordar y por supuesto como ya se ha comentado anteriormente a lo largo del debate contar con profesionales que estén cualificados o que tengan competencia a la hora de abordar estas temáticas pues desde la psicología desde el trabajo social los propios maestros y maestras desde la educación son agentes fundamentales que son los que pueden digamos ayudar cuando una situación de violencia se está dando claro Jesús ¿cuáles son hablábamos recién de naturalización ¿no? ¿cuáles son aquellos pequeños atisbos desde el lenguaje desde las formas y demás donde uno dice no este trato me parece que no está tan bueno o sea este lenguaje que está teniendo conmigo me parece que no es del todo apropiado en el mejor de los casos ¿no? uno puede ponerlo a reflexionar pero digo ¿cuáles son aquellas cuestiones que van haciendo que uno pueda decir esto no es tan normal esta relación no algo está pasando acá? lo importante es la cercanía la comunicación que se pueda tener con las hijas e hijos eso es crucial vamos en cualquier escenario preventivo en cualquier escenario de acompañamiento y empezar a identificar los pequeños cambios de actitudes y conductas desde lo más sutil hasta lo más extremo ¿no? ahí es donde podríamos distinguir que puede haber niveles desde una conducta que puede ser a la mejor desafiante agresiva no se porta adecuadamente según las normas establecidas hasta conductas de autolesión hasta conductas como el tema de ideación suicida o suicidio temas como nosotros hemos identificado de los nuevos fenómenos infantiles como el niño emperador el niño dictador el síndrome de alienación parental la relación de los niños en la afilación del crimen organizado con los niños sicarios que esto ya te estoy hablando de conductas extremas pero las más 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 extremas son los niños que están llevando armas de fuego dentro de un contexto educativo que a nosotros a lo más de 10 años no teníamos esas referentes sino en Estados Unidos lo habíamos leído actualmente ya tenemos esa presencia y eso nos ha llevado también a políticas educativas cada vez más severas en términos de la revisión mochila el acompañamiento de la pena también infantil o sea hay toda una revisión en términos de la responsabilidad jurídica que puede llegar a tener un niño o los padres en relación a la conducta que tienen entonces podemos diversificar un abanico entre las leves moderadas y graves y las extremas y ahí la cercanía que como padres podamos llegar a tener porque podemos identificar desde las más sutiles a partir de un cambio de actitud en el marco del ciberacoso pues claramente la cercanía y el cambio de actitudes nos puede llevar también a preocupaciones en torno al aislamiento en torno obviamente a una ideación de o tendencia de autolesiones hay un fenómeno que se empezó a presentar como el cutting que es que los niños empiezan a autolesionar por alguna cuestión de miedo depresión o por angustia que empiezan a tener o también cuando sufren algún tema de acoso sexual no quieren ir a la escuela entonces podemos diversificarlo pero lo importante para el ámbito preventivo desde la familia es la observación la cercanía y los vínculos que es lo que nos va a llevar precisamente a ir viendo cómo es la conducta y aquí cerraría con una cuestión las familias hoy día frente a una modernidad se han preocupado por la calidad de vida de los hijos está bien lo podemos aplaudir pero la calidad es un indicador económico sobre basado en las estructuras lo que tenemos que aludir es a la calidez de vida entonces mientras las familias no distingan esos conceptos entre calidez y calidad no podemos lograr las cercanías con nuestros hijos porque la calidez no tiene nada que ver con los tiempos con las estructuras tiene que ver obviamente con las cercanías y los vínculos algo importante algo que estamos identificando son las psicopatías y las sociopatías en los contextos educativos precisamente por la desvinculación que están teniendo las familias por enfocarse a la calidad de vida entonces frente a ese escenario tendrán mucha economía tendrán mucha solvencia económica acceso a lo que tú mandes si quieras pero no tienen lo más importante el amor el cariño y la comprensión lo que está generando sociedades sociópatas los están activando y se desvinculan totalmente en el contexto generando sociedades cada vez más violentas más agresivas y estamos viviendo esos escenarios extremos de agresión que ya les señalamos interesante Jesús esto que planteas Mauricio en relación a lo que decía Jesús y pensando también en la prevención que nombrabas hace un ratito aquí hablamos un poco de cómo detectar desde la familia pero cómo darle habilidades emocionales herramientas estrategias a los jóvenes para hoy en día se dice mucho empoderarse pero quizás para tener una autoestima más consolidada para poder confiar en sí mismo y en lo que es sin dejarse influenciar por lo que otro le hace creer que es o demás ¿no? Digo, cómo actúan las emociones para el fortalecimiento de personalidades entonces que puedan hacer frente a estas situaciones Hay algo bien interesante que he escuchado a lo largo del diálogo que es que estos problemas hay que asumirlos desde una mirada multidimensional y quizás un poco más global ¿no? y en ese sentido yo quiero dejar énfasis en que estos problemas no se pueden abordar exclusivamente pensando que son problemas exclusivos de niños de jóvenes o de la escuela estos problemas están reflejando o son la radiografía de una dinámica social histórica por lo tanto hay que abordarlos desde una perspectiva de construcción de nuevos paradigmas para la sociedad y para la civilización y más aún hay que transversalizar esto desde una perspectiva de la ciudadanía la ciberciudadanía y una política global para la paz es decir pensar en el bienestar de todos y desde esa perspectiva todos tenemos que hacer especialmente en el ejercicio de la prevención como padres de familia tenemos que promover y sobre eso hemos trabajado mucho unas pautas de crianza estilos parentales o una parentalidad positiva fundamentalmente democrática y de diálogo ya hay suficientes avances en estudios que han demostrado que parentalidades agresivas negligentes y quizás impositivas o de castigo no son no son adecuadas para esta construcción de una mirada de bienestar y de política para la convivencia en el ámbito también de la prevención a nivel global necesitamos sistemas de salud que le den importancia a este tipo de problemáticas porque hay que verla desde una perspectiva de salud mental y salud integral y necesitamos escuelas que en sus currículos o currículas como se llama en el sur integren no como una asignatura sino como una política institucional el proceso de bienestar escolar y la salud mental para la escuela y esto es muy importante sobre todo porque allí necesitamos empezar a actuar en una formación y en Colombia estamos intentando una formación para el ciudadano en la escuela y el ciudadano en el ciberespacio fortaleciendo por ejemplo competencias socioemocionales que es una temática que muchas investigaciones metanálisis han develado que funcionan por ejemplo trabajar procesalidad trabajar empatía en la presencialidad en la digitalidad funciona muchísimo y recientemente nosotros hemos intentado desarrollar algunos programas escolares que permitan por ejemplo formar al estudiante en ciberciudadanía desde las teorías de la inteligencia digital y por ejemplo que tengan un pensamiento crítico que les permita discernir sobre la información que reciben en el internet que tengan ciertos niveles de desarrollo empático para entender qué puede estar pensando aquella persona que está del otro lado de la pantalla también herramientas para la ciberseguridad para poder prevenir y manejar la extinidad que es la intimidad en las redes sociales y en el internet y que en conjunto con toda la formación que pueda recibir como una política institucional para la convivencia y para la salud mental pueda responder a los nuevos desafíos nuestras generaciones hoy en día tienen un gran reto es que no necesariamente tienen que aprender a ser ciudadanos sino ya ciberciudadanos y aprender a entender un poco los neolenguajes empezar a entender un poco las dinámicas sociales que se tejen en las redes sociales y internet que son muy complejas eventualmente esta sociedad está marcada fundamentalmente por una dinámica de globalización muy vertiginosa y las tecnologías sin ser malas nos están exigiendo tener un mayor autocontrol en el manejo que hacemos de las niñas entonces yo creo que allí en general para responder un poco la pregunta creo que no se trata solamente de pensar en fortalecer autoestima ni empatía se trata de fortalecer precisamente la formación como ciudadanos como ciberciudadanos y sintonizarnos todos en un proyecto común de bienestar colectivo y de salud mental colectiva súper interesante Mauricio me estoy quedando con poquito tiempo pasa volando pero me gustaría darle a cada uno uno o dos minutitos apelando a su nivel de síntesis también para que dejen dicho lo que quieran acerca de lo que conversamos hoy o líneas de acción para seguir pensando de aquí a un futuro en la temática Nicolás si te parece empiezo contigo si creo que es importante a propósito de lo que mencionaban poder pensar en programas basados en la evidencia que finalmente puedan integrar a todos los actores de la comunidad educativa en esta tarea de prevenir y de promover más bien espacios de buen trato en donde justamente la noción de bienestar esté en el centro acá en nuestra experiencia nosotros hemos desarrollado un programa de salud mental escolar que justamente tiene distintos sistemas de apoyo multinivel cierto en donde se trabaja con los distintos actores de la comunidad educativa dentro de ellos los padres madres y apoderados en temáticas de crianza respetuosa también con docentes en la línea de lo que es autocuidado acompañamiento al clima de aula clima social escolar con distintos también instrumentos de monitoreo de tamizaje que pueden prevenir justamente a tiempo e identificar distintos tipos de riesgo en niños niñas adolescentes ya sea internalizantes externalizantes sistemas de monitoreo de la convivencia escolar creo que todo eso va sumando y todo eso tiene que ver con justamente poder desarrollar intervenciones que sean basadas en la evidencia que tengan un modelo que pueda ser robusto en la medida en que hacemos esfuerzos en lo que ya está aprobado que funciona gracias nicolás un placer jesús voy con tus conclusiones que es lo que define históricamente la práctica profesional del trabajo social lo define bajo obviamente bajo varios entendimientos la relación que el sujeto tiene con el contexto y como nos abordan los objetos bajo otra traducción el sujeto ya es diferente es un sujeto evolucionado es un objeto que obviamente tiene una metacognición es un sujeto en una realidad virtual y tecnologizada un contexto un contexto claramente donde ya está la geopolítica la nanotecnología todo se ha transversalizado y eso nos está llevando a aspectos como el ciberacoso el hiperciberbullen o tácticas perversas en línea el entendimiento de esos factores nos estará llevando a la incorporación de mejores discursos y más fortalecidos como el que estamos aludiendo que es el transhumanismo en el trabajo social un debate y una reflexión en el cual nos tenemos que afiliar en el sentido de la vigencia del propio profesional del trabajo social lo que nos llevará al uso responsable de la tecnología y el manejo del diseño de la nueva inteligencia artificial para generar y fortalecer nuestras propias competencias disciplinares entonces estos elementos nos estarán redefiniendo un nuevo trabajo social un trabajo social innovador un trabajo social como ya lo expresaron global pero también con implicaciones particulares es hoy lo que tenemos que estar realizando para estar acorde a estos nuevos temas cada vez más complejizados muchas gracias gracias Jesús un placer Rocío voy con tus conclusiones luego Mauricio y cierro con vos Federico bueno pues yo me sumo a las conclusiones que plantean los compañeros Nicolás y Jesús de los diversos ámbitos donde hay que abordar esas nuevas formas de sociedad que estamos viviendo y en mi caso pues me gustaría también poner un poquito el foco en la formación de esos futuros profesionales que esa formación tenga una base sólida desde los inicios si hablamos por ejemplo de la formación de maestros desde esa etapa inicial cuando ingresan en la universidad y empiezan a tomar contacto bueno pues con con esa realidad que van a ver desde otra perspectiva y que ellos ya traen un bagaje como alumnos que han sido que han pasado por esas diversas etapas adaptándose a estos cambios tecnológicos que van surgiendo con lo cual a partir de esa etapa poniendo esa responsabilidad bueno hemos vivido esto y ahora como quieres tú que lo vivan los que vienen detrás tuya creo que también podría ser un apunte interesante muchas gracias gracias Rocío un placer Mauricio voy con tus conclusiones si yo creo que la conclusión fundamental tiene que ser precisamente de que este es un tema esto no es un tema de niños no es un tema que se soluciona de manera aleatoria es un tema en el cual todos tenemos una responsabilidad es lamentable que nuestros niños nuestras hijas vayan a la escuela más preocupados por defenderse que por aprender algo y en ese sentido la responsabilidad es de todos como padres como docentes y la situación no es precisamente esperar que actúen las escuelas que actúe el estado el gobierno no aquí todos tenemos que hacer nuestra parte y nuestra parte tiene que estar precisamente enfocada en aprender y cambiar muchas de nuestras estrategias de ser ciudadanos o de ser ciber ciudadanos los padres los profesores tenemos que abrir nuestra mente a nuevos aprendizajes a nuevos diálogos todo en el marco de un consenso que es muy necesario hoy en día porque las sociedades globalizadas nos están exigiendo nuevos hijos nuevos estudiantes nuevos profesores y nuevas políticas esto tampoco tenemos que llevarlo al tema de la angustia o del miedo no es un proceso paulatino si todos sintonizamos nuestros esfuerzos si las instituciones integran políticas de bienestar en sus currículos si los gobiernos o los sistemas de salud le dan relevancia al tema de salud mental en sus sistemas de salud si las universidades preparamos a los nuevos profesionales con buenas habilidades y competencias para afrontar estos temas y si los padres de familia hacen su parte en los hogares siendo ejemplo y siendo sujetos que ayudan a estas personas que están sufriendo pues lograremos excelentes resultados y sintonizaremos nuestros esfuerzos para lograr manejar de mejor manera estos problemas que son tan pero tan importantes y tan relevantes en las escuelas y en las sociedades gracias Mauricio un placer Federico cierro contigo bueno la verdad que es interesantísimo y es para un larguísimo ida y vuelta intercambio pero bueno quería decir brevemente bueno compartiendo también lo que lo que fueron comentando y exponiendo la verdad que bueno lo fundamental es generar promover vínculos democráticos basados en el respeto y el cuidado mutuo y la educación sexual integral nos brinda herramientas para que esto pueda ser posible para valorar los vínculos afectivos para que puedan registrar y expresar lo que sienten para promover el respeto a la diversidad en las formas de ser en las formas de pensar en las corporalidades identidades siempre tratar de estar como profesionales y como obviamente toda la comunidad educativa y acá también estoy como decían los y las colegas también hacer parte a las familias a la comunidad en su totalidad ¿no? estar atentos y atentas a conductas como me clavó el visto en Whatsapp no minimizar esas cuando bueno nos comentan estas cuestiones nos compartimos las claves de Instagram ¿no? porque no tenemos nada que ocultar muchas frases que suelen aparecer cuando interactuamos con los los y las adolescentes jóvenes niños y niñas fomentar la escucha activa el interés el diálogo con 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 personas y referentes que tengan de su confianza ¿no? promover y fortalecer eso y también abordar esta este hacer este abordaje con perspectiva de cuidado y acompañamiento ¿no? desde el rol que tengamos ¿no? como profesionales como padres como madres tutores tutoras talleristas docentes siempre prevenir y también para prevenir y para identificar tempranamente estas situaciones de bullying ciberbullying o ciberacoso ¿no? así que bueno gracias y bueno estamos ante cualquier lo que necesiten gracias Federico un placer muchísimas gracias a todos la verdad que he aprendido muchísimo del programa de hoy estoy convencida que estas pequeñas muestras como es el programa de hoy sirve para esto que comentaban nuestros invitados ¿no? para ser mejores ciberciudadanos queda alojado en la red podemos aprender muchísimo también de contenido hecho con seriedad con profesionales con un acompañamiento así que por allí vamos esa es la apuesta hacia el futuro así que muchísimas gracias a todos nuestros invitados del día de hoy Rocío Luque desde España un placer Jesús Acevedo Alemán desde México Mauricio Herrera López desde Colombia Nicolás Vera Álvarez desde Chile y Federico Campos aquí desde nuestra casa un placer gracias a todo el equipo de integrados como siempre a la escuela de artes y medios de comunicación que es posible que estemos con ustedes al aire desde 13 años y a todo el departamento de humanidad y de nuestra universidad nacional de la Mata con mi nombre es y a todos nuestros invitados desde el principio del fin